Música Voy a dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Se nombró al esclavo fiel y discreto en el año 1919? Antes de contestar esta pregunta, tenemos que hacer una aclaración Vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 24, los versículos 45 al 47 que nos dice ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes De acuerdo con el texto anterior, el nombramiento se refiere no al hecho de ser esclavo fiel y discreto Ya que el contexto nos aclara que esa labor la debería estar realizando desde hace rato Ya que el amo tendría que encontrarlo trabajando sobre sus bienes Porque el texto nos dice, al llegar, es decir, el amo, lo hallará siendo así, es decir, al esclavo Y entonces el nombramiento, ¿a qué se refiere? A mayor responsabilidad Por lo tanto, el amo lo nombró sobre todos sus domésticos Lo cual lo confirma Mateo capítulo 25 al 21 al decir Su amo le dijo, bien hecho, esclavo bueno y fiel Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas Te nombraré sobre muchas cosas Entra en el gozo de tu amo Por lo tanto, no se estaría hablando del nombramiento del esclavo fiel y discreto Ya que él ya estaría atendiendo algunos bienes del amo Es decir, ya existían Sino que en vista de la llegada del amo Él nota cómo ha estado trabajando Y lo nombra sobre todos sus bienes Ahora bien, ¿por qué se tomó el año de 1919 Como el año en que se le nombró al esclavo fiel y discreto Sobre los domésticos del amo? Como es lógico, se tenía que analizar Qué acontecimientos indicarían con claridad Cuando se daría inicio a una actividad sin precedentes Sobre los bienes del amo Es decir, sobre sus intereses Sabemos que Jesús mandó a predicar el reino de Dios En muchas ocasiones Y entre sus bienes se incluyen Quienes aceptarían ese mensaje Y aquellos que estarían dispuestos a escucharlo Y aceptar la autoridad del amo Jesús Ahora bien, en el año de 1919 En 1919 se celebró la primera gran asamblea Después de la primera guerra mundial La cual tuvo lugar en Cedar Point Del 1 al 8 de septiembre de 1919 El punto culminante de la asamblea Fue el discurso a los colaboradores Presentado por el hermano Rodenford Un discurso que más tarde se publicó Con el título de Anunciando el reino ¿A quién iba dirigido? Iba dirigido a los estudiantes de la Biblia mismos En él se estaba explicando el significado De las letras GA Que aparecían en el programa de la asamblea Y se veían en varios lugares del local Se anunció que se publicaría una revista nueva The Golden Gate, la Edad de Oro Que tendría como fin dirigir la atención De la gente al reino mesiánico Después de explicar la obra que se haría El hermano Rodenford dijo al auditorio Ante ustedes se presenta una gran oportunidad Aprovechenla Al hacer esta obra Recuerden que no solicitan fondos Como representantes de una revista Sino que son embajadores de Rey de Reyes Y Señor de Señores Que con dignidad Anuncian a la gente la venida de la Edad de Oro El glorioso reino de nuestro Señor y Amo Algo que por muchos siglos han esperado Y por lo que han orado los cristianos verdaderos Cuando el orador preguntó Cuantos desearían participar en aquella obra Fue muy alentador ver la entusiástica respuesta Las 6.000 personas del auditorio Se pusieron de pie como si fueran una sola Para el año siguiente Más de 10.000 personas participaban en el servicio del campo La entera asamblea tuvo un efecto unificador Y vigorizante en los presentes Y todo eso ocurría en el mismo año En que el presidente de la sociedad J.F. Rodenford Y sus colaboradores habían salido De su encarcelamiento injusto Desde esa época en adelante Se dio gran testimonio a nivel mundial Ahora bien ¿Por qué pasaron varios años? Hasta que se aclaró Que el nombramiento del esclavo Fiel discreto sobre sus bienes Aconteció en el año de 1919 Era lógico que para conocer con total claridad Cuando se dio impulso a la obra Con tal ímpetu Tendría que pasar cierto tiempo Para decir con certeza Que ese fue un año clave En que el esclavo atendió sus responsabilidades Con mayor dedicación ¿Cuál no está en desacuerdo Con el libro de Proverbios 4.18? Que dice La senda de los justos Es como la luz brillante Que va haciéndose más y más clara Hasta que el día queda firmemente establecido Por lo tanto Primero En 1927 Se entendió que en 1919 El esclavo Se le nombró sobre los bienes del amo Es decir sobre Jesús No que había sido nombrado Esclavo fiel y discreto Porque de hecho ya lo era Y segundo En 1927 se aclaró Y reafirmó lo que Russell Había dicho en 1881 Que el siervo fiel y prudente Era en realidad un siervo colectivo Compuesto de todos los miembros del cuerpo de Cristo Unido por espíritu en la tierra ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.